demandan a pedro martínez por 100 millones de pesos la tercera sala de la cámara civil y comercial del distrito nacional conocerá este martes una demanda por 100 millones de pesos contra el ex lanzador de grandes ligas de los medias rojas de boston pedro martínez el ex lanzador está demandado por los hermanos joseline margaret y josé manuel ten rodríguez quienes reclaman el derecho de una propiedad que heredaron de su padre josé ten marte y que fue adquirida por martínez los reclamantes de la propiedad que supuestamente el ex pelotero compró por 12 millones 500 mil pesos demandan ante el tribunal la rescisión del contrato de venta y reclaman una indemnización en rescisión de los daños y perjuicios e e e e e e e e